¡No hay nadie! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 ¿cómo? ¿Cómo que todo fue una falsa alarma? No entiendo, no puedo entender que mi hijo puede ser vendido, prostituido en cualquier momento. El tiempo se agota, licenciada, y mi corazón de madre no se equivoca, no me engaña. Ten paciencia, ten fe, lo vamos a encontrar. ¿En cuándo, mamá? Si la esperanza era que los niños estuvieran en esta casa. Sí, 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 probablemente ahí estuvieron, pero se mueven, y tú lo sabes bien. O alguien dio el pitazo, no debemos desanimarnos. No, no, es que lo que no entiendes es que Tadeo ha sido mi motor para salir de ese infierno. Yo no le puedo fallar, así que lo voy a sacar de ese infierno. Yo conozco el mundo de la prostitución, así que voy a regresar a él. No, 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 ¿qué dices? No, 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 no. Es la única forma, mamá, necesito jugar. Voy a jugar las mismas cartas que Gael está usando. Fuera del negocio no voy a poder encontrar a mi hijo. La única forma es que vuelva a ser prostituta. No, no, mi amor, no. No, 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 suena descabellado. Es riesgoso, pero contarás con el apoyo de Rosales y de la fundación. No, 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 la 번 es. No, 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 no. Vámonos Ya me dieron pistas Donde probablemente Esté mi hijo en un parque, creo A ver, Bayona Necesitamos movernos Con mucha cautela Porque si estos delincuentes notan cualquier Movimiento sospechoso Se nos van a pelar Y si se nos pelan, no los volvemos a ver ¿Oíste? Lo sé, lo tengo claro Créeme que estoy siendo muy cautelosa ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque están haciendo una subasta ¿Por qué una subasta? Cariño, están planeando subastar a los niños Ay, no sé Pero ya hay que irnos, por favor Chicles, chicles Chicles, dulces Dulces, pañil, la mía Lleven sus dulces Para la digestión Lleven sus chicles Chicles ¿Cómprame uno? Gracias Chicles, chicles Lleven sus chicles ¿Qué es eso, Tadeo? Ya le ganaste la onda Si es que tú me enseñaste Entonces me voy más para allá Para no hacernos la competencia, ¿va? Sale Yo me voy por allá Sale Sale Ahí está mi Tadeo Voy a ir por él Tú mejor que nadie sabes Que esos niños están vigilados por halcones Por eso estamos aquí simulando hacer ejercicio Pero esos niños nos van a llevar a la casa donde los tienen Tienes razón, pero es que no puedo Está ahí a tan solo unos metros y yo no puedo abrazarlo Si te acercas, puede que no lo recuperes y que nos maten a todos aquí Calma Chicles, chicles, chicles ¿Mamá? Niño ¿Me das 10 pesos de chicles? Sí ¿Sí? ¿Los puedo agarrar? Sí Ok Toma Gracias ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavacos! Chiquitos ¡Vámonos! Corre, mamá Ya se lo están llevando Y también está el hijo de mi amiga Irina Benito Tranquila ¡Tadeo! Tranquila, tranquila Calma Pronto estarás con él, calma Irina No, 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 mi niño Tranquila No, no, Tadeo Recuerda siempre que mientras haya un rayito de luz Hay esperanza Y piensa que la Virgen y yo siempre vamos a estar protegiéndote Sí, mami Ahora tú, ¿qué te guardaste? No, nada Andas muy raro desde el parque ¿No me quieres decir? Yo pensé que éramos amigos Casi como hermanos, casi como hermanos Está bueno No, espera Estaba viendo esta estampita que me dio mi mamá ¿La Virgen de Guadalupe? Sí, pero si la descubren, me la van a quitar Por eso la guardo muy bien Y ella me cuida Y a ti también Qué padre es que tienes algo de tu mamá Yo no tengo nada para recordar Hoy la vi en el parque ¿A quién? ¿A mi mamá? No, a la mía ¡Shh! Baja la voz No podía acercarse Yo tenía tantas ganas de abrazarla Pero no podía Por eso le estaba pidiendo a la Virgen Poder abrazar a mi mamá ¿A poco la Virgen podría hacer eso? Pues claro Pero se lo tienes que pedir con todo el corazón Por favor, Virgencita de Guadalupe Que pueda abrazar a mi mamá Y estar con ella para siempre Yo también quiero abrazar a mi mamá Que pueda volver a ver a mi mamá Y abrazarla lejos de Gael Porque ella me dijo Que mientras haya una luz Hay un rayito de esperanza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!